La historia de Juan Pablo Vigón, de ser rechazado por Chivas, a ser titular y figura con Tigres. Juan Pablo Vigón es uno de esos héroes silenciosos, de esos jugadores que de pronto están por debajo del radar, que son infravalorados, pero hacen un trabajo espectacular en el terreno de juego. Tal vez su nombre no sea tan conocido, o no tenga todos los reflectores encima, pero lleva ya un rato siendo un motor, un jugador constante y que mantiene un nivel en el que ayuda a su equipo, el cual viene mostrando desde Atlas, después con Pumas y ahora con Tigre. Capitán Vigón es uno de esos jugadores calladitos, pero que sin duda es el sueño de cualquier técnico del fútbol mexicano, debido a su gran entrega y lucha por el equipo. Juan Pablo Vigón Cham nació el 20 de julio de 1991 en Guadalajara, Jalisco, y desde chico lo tuvo claro, quería ser futbolista profesional. Por eso mismo pasó su infancia repartida entre los estudios y el fútbol, entrenaba fuerte, duro, quería ser un referente. Y algo muy importante para que esto se diera es que siempre contó con el apoyo de su familia, que lo impulsó a dar todo para que rindiera frutos el esfuerzo. Aunque muchos piensan que Vigón se formó en Atlas, club en el que debutó, la realidad es completamente opuesta. Él se formó en la cantera de Chivas, el gran rival de Ciudad y Deportivo de los Zorros. Juan Pablo dio sus primeros pasos con el rebaño, en donde estuvo como parte de la escuela de fútbol Chivas, en donde fue registrado en la tercera división. Aquí fue dirigido en las inferiores por personajes como Diego Martínez y Mariano Varela. En su paso con Chivas, Vigón hasta tuvo éxitos internacionales, jugando copas juveniles en Estados Unidos vestido con la rojiblanca, pero no fue suficiente en el Guadalajara, consideraba que tenía más ganas que técnica y entonces le dieron las gracias. Y como muchísimas veces hemos visto, Atlas llegó y le robó talento al de al lado. En 2007, Vigón fue despedido de Chivas y en 2009, el Atlas lo llamó para unirse a sus fuerzas básicas, en donde ahora sí inició un proceso claro. El día y la oportunidad le llegaron a Juan Pablo. Por fin su sueño se hacía realidad. La fecha era 21 de julio de 2012. Después de seguir su proceso en la cantera rojinegra, le dieron la oportunidad de debutar en el primer equipo. La escuadra contra la que debutó, curiosamente, fueron los Pumas de la UNAM. Pero como siempre pasa, el debutar no lo es todo. Le costó mucho trabajo mantener el nivel y no lograba la estabilidad deseada. Entonces el Atlas no tuvo más que dejarlo ir y que se fogueara en otra parte. En el 2014 salió prestado para ir a jugar con el Atlético de San Luis, club en el que siguió dando destellos como un mediocampista ofensivo que le echaba muchas ganas, que daba todo y nadie le podía reprochar las ganas que le metía al juego. Para el 2015 regresó al Atlas, que otra vez lo dejó ir y ahora lo mandó al ascenso a jugar con Chiapas y enseguida a los cafetaleros de Tapachula. Sus buenas actuaciones con el Tapachula es lo que llamó al Atlas a darle una nueva oportunidad. Y como un ave fénix, Juan Parre nació de las cenizas cuando muchos daban por perdida su carrera y que estaba llamado a ser el clásico jugador que no se consolida y empieza a cambiar de equipo por aquí y por allá. Vigón tuvo un gran reencuentro con los zorros y poco a poco cambió críticas y abucheos por aplausos, reconocimientos y se daba el nacimiento del líder. Del Vigón que impulsaba los suyos. Del Capitán Vigón. Pero antes de seguir hay una anécdota que Vigón contó en una entrevista para ESPN en donde contó cuál fue uno de sus mejores momentos en el fútbol mexicano y es uno bastante curioso. Resulta que tiene dos grandes ídolos en la vida. Uno es Juan Román Riquelme y el otro es Ronaldinho. Y en 2014, cuando estaba prestado en el San Luis le tocó medirse a Diño en el campo cuando el astro brasileño jugaba con los gallos blancos. Y el momento fue tan mágico que Vigón simplemente creía que vivía un sueño. Cuenta que para percatarse que no vivía una escena producto de sus más anhelados sueños. A cada rato se le acercaba a Ronaldinho y lo tocaba. Todo para ver si era real que estaba compartiendo cancha con su más grande ídolo del fútbol. Que estaba lado a lado con Diño. Un momento que jamás olvidaría y que tiene ganas de contarle a sus nietos y tataranientos. De regreso a su carrera futbolística en 2019 y después de convertirse en el jugador más importante de los rojinegros del Atlas Vigón fue vendido a los pumas de la UNAM. Pero no nada más así, ¿no? Fue el traspaso más caro en la historia de los universitarios. Juanpa Vigón es el jugador más caro que han pagado en su historia al desembolsar 5.5 millones de dólares por el volante ofensivo. Todo porque entraron en una carrera en la que América, Cruz Azul y hasta Chivas estaban por firmar al capitán, al final el Atlas dio el 100 donde vio más dinero. Vigón encantado daba un salto grande en su carrera al firmar con uno de los cuatro grandes, pero a su llegada se topó con algo que no le gustó nada. Vigón se encontró compartiendo vestidor con un jugador que le caía muy, pero muy mal. Alan Mosso. Y es que el propio Juan Pablo confesó que no le caía bien cuando eran rivales en el campo. Le molestaba enfrentarlo, no le gustaba su forma de ser. Y cuando llegó a Pumas y se dio cuenta que compartiría vestidor con él, pues tampoco le cayó muy bien la situación. Pero como todo un profesional, dejó eso fuera del vestidor azul y oro. Y al tiempo se hicieron no solamente amigos, sino los mejores amigos. Y siempre festejaban juntos. Poco a poco, Vigón cambió abucheos y malos comentarios por aplausos y goyes en su honor. Le reconocían su entrega. En sus dos años, con la de Pumas, se ganó el cariño y sobre todo el respeto. Fue el capitán del club, además que en 2020 fue el autor del gol en semifinales, que llevó a los Pumas a jugar la final contra León. Y aunque su gran sueño era hacer historia con la playera de Pumas, un par de años después de su llegada a Ciudad Universitaria, le llegó una propuesta que no pudo rechazar. Lo llamaba Tigres y Vigón no lo pensó ni dos segundos. Tenía que tomar la propuesta. El propio Juan Pablo recordó junto a su esposa que cuando todavía jugaba en Atlas, veía lejano ir a un club como Tigres, la que dijo que ahí iban puros jugadores importantes. Pero ahora, como un sueño ha hecho realidad, Vigón iba por la suya, por su gran oportunidad y con el anhelo intacto de por fin salir campeón del fútbol mexicano. Así veía más cerca que nunca su posibilidad de trascender y poder triunfar. Después de un largo trajinar y como le suele pasar, Vigón ha cambiado a bucheos e insultos por aplausos y reconocimientos. Y ahora es un equipo con muchas figuras como el del Piojo Herrera. Vigón ha comenzado a hacer pisa importante en los Tigres, a ser pedido por la afición, a ser respetado y cada vez más importante. Algo que ha vivido toda su carrera que parece no para de seguir en ascenso. Y eso es importante para él. Un jugador todo honor y toda entrega que todos quisieran en su equipo.